familia el cercado de nuestro huerto y la puerta de nuestro huerto anteriormente estaba como le estoy mostrando en este vídeo aquí abajo y ahora se encuentra en este estado en este vídeo le voy a enseñar cómo preparar el frente la puerta del huerto y el cercado miren el vídeo completo para que ustedes vean cómo lo realizamos anímense hola hola mi gente de un huerto en el patio en el día de hoy vamos a arreglar el cercado que le voy a mostrar de la manera más fácil y vamos a arreglar la puerta del huerto que está aquí que le mostró los vídeos que siempre cuando estoy entrando está disturbando ya que está en esta manera vamos a poner una puerta un poquito más clásica ya el huerto comenzó a coger forma suscríbanse para que también ustedes se animen a preparar el huerto o su terreno en el patio miren aquí como podría ver está totalmente floja aquí le falta un palo que se vamos a poner aquí le falta otro que tenía este palo aquí pero se pudrió y ya no le hace soporte vamos a empezar ahora le voy a mostrar los materiales que vamos a obtener una cegueta para cortar los hierros y la madera una tenaza para cortar los alambre un alicate pico cotorra una lima un martillo he comprado un candado para ponerlo a la puerta y compré esta cerradura que yo la coloco como petillo y aquí se pone el candado que tiene las dos opciones muy útil aquí tenemos la lima para limar nuestra tenaza y compré esta plaquita que está aquí para arreglar la puerta de el huerto mirenla ahí compré clavos clavitos pequeños y unos cuantos tornillos también compré esta plaquita que están aquí que son estas para arreglar la puerta del huerto síganos para que siga viendo cómo va quedando nuestro huerto ya he apiado la malla mirenla aquí en el suelo que no se logra apreciar bien ahí voy a proceder a limpiar toda la orilla para luego para la malla que esté bien templada pero está por llover en el que está un poquito oscuro y voy a tener que parar la malla apoyar la de los palos para no mojarme cuando comienza a llover y como está el cielo pero esto nos favorece en el cultivo ha salido el sol nuevamente y continuamos arreglando nuestro cercado miren como podrían observar este paso aquí les faltaba un soporte lo cual le voy a agregar este tubo que tengo aquí para poder templarla bien y si seguimos más adelante miren este espacio que está aquí le falta otro soporte le voy a agregar el tubo que está aquí que tendré que cortar un poco ya que es muy grande pero ya vamos miren aquí cómo va está la parte que ha arreglado hasta ahora y miren como va ya hemos arreglado todo el cercado entonces hemos llegado aquí no se ve muy bien porque al tener yo la malla no se puede apreciar muy bien pero esa es la malla que está aquí que va a venir aquí que aquí va a venir la puerta de rusa del trado para que ustedes puedan apreciar miren la puerta aquí que está que está todo rota entonces aquí que vamos a hacer vamos a proceder a llenar de cemento vamos a hacer como un bloque de cemento y vamos a introducir estos dos tubos el tubo con el palo aquí para que tenga más presión y no se mueva a la hora de abrir la puerta y aquí en este hoyo que está aquí va a venir el petillo que es donde vamos a poner el candado la puerta esta que está aquí que vamos a reparar vamos a quitar todo esto de al frente le vamos a agregar una parte de abajo y luego cuando terminemos de arreglar la malla le muestro cómo quedó lo vamos a apoyar aquí para terminar de arreglar cuando vayamos a montar la puerta síganos para que ustedes vean cómo está quedando todos los detalles del huerto enganchamos aquí en este modo y luego ustedes van a ver cómo va a quedar con su puertica ya montada miren esta puerta cómo está toda destruida y esto lo que estamos haciendo reparando esta es la puerta que tenía o que tiene aún desde cuando nos la entregamos que vamos a poner la puerta que le acabo de mostrar que estamos reparando aquí estamos haciendo el hoyo donde ve el palo que va a sostener la puerta le voy a mostrar luego con este todo montado así el vídeo no sale tan grande le damos la terminación al bajante que ya está montado ya la puerta está montada ahora vamos a concluir y luego le muestro todo el procedimiento así el vídeo no se hace muy largo pero ya el procedimiento está casi completo mucho un poco de cemento para que quede todo bien agarrado y no se mueva esto ingeniería en el huerto miren familia ya hemos terminado de arreglar la puerta del huerto y el cercado que ha quedado en este modo miren aquí puerta nueva hemos construido un muro de soporte para que nuestra puerta tenga mayor resistencia le hemos puesto este pestillo que aquí va el candado miren aquí en este hoyito va el candado lo abrimos en este modo pan y entramos al huerto bien como abren otra puerta miren la puerta que tenía toda fea y ya hemos terminado el frente del huerto entramos y también lo blindamos para que lo curioso no vean los cultivos y no se animen a entrar ya que no ven y así también lo mismo no pasan para donde el vecino todo lo que se cultive aquí se queda aquí dentro miren aquí todos todos los pueden hacer ustedes mismo hemos construido este arco que está aquí y vamos a sembrar una mata de flores aquí aquí abajo para que se envuelva en el arco y del mismo modo haga una decoración agradable en la puerta como abre y como cierra vamos a cerrar de dentro empujamos el petillo ya cerrada y construir su huerto a repararlo a sembrar sus frutas y vegetales para que ustedes también tengan su producto totalmente orgánico sembrado y cultivado por ustedes me cualquier tipo de pregunta la pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios que yo felizmente le voy a responder si te gustó el vídeo por favor suscríbete dale like y comparte el vídeo con tus amigos y familiares para que también ellos puedan reparar su huerto sembrar frutas y vegetales así como también lo estamos haciendo nosotros suscríbete y nos vemos a la próxima